Con bastante efectividad los casos negativos. Lastimosamente, como es tan específica, van a haber muchos casos que siendo positivos saldrán negativos en las pruebas. Entonces, tiene una, lastimosamente, una capacidad de producir muchos falsos negativos. Es decir, aquellas personas que son portadoras sanas o que tienen la enfermedad, pero que no desarrollan síntomas, posiblemente con las pruebas de antígenos saldrán negativas. Por lo tanto, las pruebas de antígenos se recomiendan a partir del quinto día de contagio. Y cuando las personas tienen síntomas, cuando una prueba de antígenos sale positivo, casi 100% probable que es un caso de COVID. Porque son, esa es la característica de esta prueba. Una prueba de antígeno que sale positiva, casi 100% seguro que en realidad es positiva. En cambio, el PCR, el PCR es una prueba diagnóstica que sirve para saber si una persona tiene la enfermedad. Son pruebas extremadamente sensibles, en cambio. Entonces, como son tan sensibles, muchas veces, pues sí pueden producir, en algunos casos, falsos positivos. Pero en la mayoría de veces, realmente es bastante certera la prueba y por eso la utilizamos como una prueba diagnóstica. Las pruebas de PCR deben hacerse a partir del tercero o quinto día después de haber sido, haber tenido contacto. Más ahora que tenemos esta variante Ómicron, que se ve que su historia natural de la enfermedad es muy rápida. Por eso, como ustedes están escuchando que esta, nosotros los epidemiólogos utilizamos estos términos de especificidad, de sensibilidad, de valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, para poder utilizar de forma adecuada estas pruebas. Por lo tanto, no tiene que ser discrecional el uso de estas pruebas. Estamos sacando los lineamientos del día de hoy para que junto con nuestra dirección de epidemiología podamos determinar cómo utilizarlas, en dónde utilizarlas y dónde focalizarlas, sobre todo si tenemos sitios de brote. Y si los médicos prescriben una u otra prueba, dependiendo de la necesidad que se tenga, pues también poder realizarla, pero que ya no quede a libre demanda del público. Para que no se...